Hola que tal, son de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo el deck de los Mayakashi Primero tengo que darles las gracias a Aldo Fuentes por haberme prestado su cuenta Muchísimas gracias Aldo, te mando un gran saludo Y también un saludo a su hijo Braulio Y bueno, dejé de mostrarles el deck con el que llegó Aldo a ND Max Al máximo de la Copa que hace Les voy a dejar el link de este deck en la descripción Por si lo quieren usar tal cual como él lo usó Hoy vamos a usar otro deck diferente Pero igual la estrategia va a ser la mismita Así que déjenme hacer un corte para poder hacer todo el deck Como dije, ambos decks van a estar en la descripción Por si quieren alguno o el otro Listo, este es el deck que vamos a usar ahorita Estoy usando 21 cartas porque quiero ejemplificar Que cartas puedes usar para este deck Simplemente para que todos tengan opciones El deck funciona muy bien con Oshira Nuis De hecho, esto fue justamente lo que les mencioné Cuando hice mi review de este deck El solitario puede hacer muy bien combo con las cartas de los Shirenui Digo, de los Mayakashi, perdón Por el hecho de que puedes desterrar, por ejemplo, esta carta Y así poder revivir, según yo Revivir o Mayakashi Esto es lo más importante de esta carta Está reviviendo Ya con esto no necesitamos otras cartas Lo único es que no tenemos que estar en el cementerio Entonces podemos usar la carta del retorno Mayakashi Para enviarla justamente al cementerio Básicamente esta es la carta más importante del deck Por eso es que se lleva a 3 copias Ya que te puedes buscar cualquier carta Entonces si no tenemos a nuestra Daki Podemos buscarla, no hay ningún problema O si ya queremos empezar a revivir Porque ya usamos todos los efectos del escalonamiento Vale, tiramos el invierno de Mayakashi Y justamente en ese mismo turno podemos desterrarlo Desterrarlo junto con otro güey Y listo, podemos revivir un Mayakashi Y si desterramos Como dice que nada más tienes que desterrar Un monstruo zombie No hay ningún problema Podemos desterrar al solitario Y con eso revivir después del destierro A otro monstruo de los Shirenuis Entonces, eso es lo que hace muy buena combinación Con esto ya quitamos lo que había mencionado El problema de los Mayakashi Que era que nada más llegaban hasta 2.900 Y que casi nunca debieron usar el efecto de este Que es destruir un monstruo en el campo Al menos que estuvieran reviviendo Por eso también estamos poniendo varias cartas de revivir Entonces, ya con eso tenemos a los Shirenuis más poderosos Que son el Saga Shobun Destierras un monstruo de tipo zombie Cualquiera, puede ser un Mayakashi Y con eso aumenta su ataque Y también el otro, el Sol Sanzaga Que se puede proteger al desterrar monstruos de tipo zombie Y además que tiene 3.500 Entonces, están muy bien Y bueno, como dije Ya con cartas para revivir Que son los dos inviernos Mayakashi Y además también estamos usando la unión Del super equipo fuerza de amigos Pero eso ya tenemos varias maneras De estar sacando los Mayakashi Y poder reutilizar sus efectos Y también el escalonamiento hacia abajo Vuelve a servir Y bueno, obviamente para crear a los Shirenuis Que vimos nivel 8 y nivel 10 Necesitaremos otras cosas Ya que, bueno, otros monstruos más bien Porque los Mayakashi Son de niveles impares Y como nuestros cantantes Son de niveles pares Obviamente no podremos hacerlo Así que vamos a usar al Zorro De 9 colas El cual es un monstruo de nivel 6 Con esto, con el Shiranui De la espada En el cementerio Podemos hacer el sincron nivel 8 Y listo Y bueno, seguimos A rodar el torcino Simplemente es para protegernos Un poco Ya que podemos tirar cartas de cementerio Yuki es lo esencial Se invoca de manera especial Y aparte te puede tirar cualquier monstruo Al cementerio Creo que es zombie, ¿no? Y después manda al cementerio Un monstruo zombie en tu deck Entonces puedes inviarte cualquier zombie De preferencia primero la espada Puedes tirar el ahorro del tocino Puedes tirar también el zorro Entonces es muy fácil Ya tener el combo en el cementerio Y bueno, un poco de cartas Para quitarnos el back row Ya que tenemos mucho ataque Y aquí es donde estoy ejemplificando Varias cartas que nos pueden servir Para aprovechar a la Daki Que nos va a quedar al final Del escalonamiento Al final nos va a quedar Este wey Mayakashi El Yoko Y también nos va a quedar Una Daki en el campo Entonces podemos usar Controlador de enemigos Quitarle un monstruo al oponente Ser nuestro Y listo A atacar con él También podemos usar la balística Para destruir a la Yaki Y listo También destruimos una carta del oponente Esto lo que tiene es que Puede ser cualquier carta Entonces por eso es que es muy buena La balística Si tienes más Ponlas De nada Estuve ejemplificando con controlador Y con balística Que puedes hacer Y también tenemos Corte de karma Esta la dejé Porque a Aldo le funcionó muy bien Y la razón es porque Puedes descartar una carta Entonces si tienes una carta En tu mano Que no requieras Puedes tirar al cementerio Y al mismo tiempo Puedes desterrar Un monstruo al oponente Entonces por eso es que la dejé Y bueno Habilidad directa a la tumba Puedes cambiarlo por vinculaciones Puedes cambiarlo por lo que tú quieras Pero bueno Ahora si vámonos A lo que son Los duelitos Vamos a jugar En la KC Vamos a ver Que tal nos va La primer duelo Contra Akiza Ops Me voy a cambiar Todo el escenario Equilibrio Directo a la tumba Voy a cambiar nada más esto Ops Casi me pongo a rendirme Vale Esta podemos tirar Al cementerio De hecho Pero también tenemos a esta Así que Lo que voy a hacer Es de una vez Ir por Nuestro de aquí Donde cambios El otro personaje Vale Entonces Llegamos a esto Vamos a agarrar a Adaki ¿Quieres añadir a Adaki tu mano? Si, si le ponen que no Se va al cementerio Lo añadimos a Adaki A la mano Invocamos a Adaki Esta la podemos invocar De manera especial Y tiramos al cementerio El que nosotros queramos Igual Podríamos empezar Con el agarrador de tocinos Si es que lo necesitamos Se me hace que voy a empezar Con la espada yo Y vamos a colocar Dos cartas boca abajo Ahorita el corte de karma No me sirve De mucho Pero vamos por ahí Sincro Shoukan Es lo que puede hacer El deck Ir escalando Efecto de Adaki Si Como sea La verdad Sincro Shoukan La araña Efecto de Adaki Madre Es que perdemos Mucho tiempo Pero bueno Sincro Shoukan Tengu Efecto de Adaki Nada más Recuerden al final Dejarle el modo De defensa No lo vayan a dejar En modo ataque Como yo De aquí Digo Yoko Perdón Yoko Ahora si tiene Tres mil Cien Gracias a El campo Y ahora si Hay que dejarle El modo de defensa Y terminamos Turno Rápidamente Se nos siga Comiendo el tiempo Y ahora si El otro vato dijo Ay wey Tarazé un chingo Para hacer eso Vale El azarobrujas Vamos a ver Que tiene Batalla Vale Vamos a dejarla pasar Boom Tres mil de daño No se tenga algo Cuando recibe daño No Simplemente se rindió Dijo Ya vámonos Así que vamos a darle El gusto Mil cien Listo Parmeado Vale Un poco decepcionante El primer duelo Pero bueno Ni pex Vamos al siguiente Segundo duelo Contra una My Valentine Vamos a un segundo Vale Ya tenemos A la Daki Y tenemos A Shiranui Solitario Vale Lo que vamos a hacer aquí También Es sacar A un monstruo Cantante Entonces Por ejemplo Daki Vamos a sacar a Daki Rápidamente Y ya tiene A este En el cementerio Invocación Uy Ah es que no vamos Por Ah bueno Es Galiga What Así que Así que iba a sacar otra cosa Pero bueno Es Galiga Vale Vamos a empezar A buscar Con el solitario Ciclón del cosmos Creo que me va a guardar El ciclón del cosmos Vamos a hacer El efecto De El solitario Vamos a significarlo A sí mismo Vamos a sacar La espada Sé que no tengo Mucho Para hacer Con esto Pero podemos Usar la balística Es lo bueno No tenemos Ningún monstruo Nivel 6 Por eso Yo creo que No podemos Hacer mucho Vamos a ver Que hace Otro Aleister Vale Vamos a ver Si lo usa Este lo destruye ¿No? Descarta Sacrifica un monstruo Y el control Destruye Así Entonces no nos conviene Destruirlo Porque va a estar En el cementerio De todas maneras Si lo pudiéramos Desterrar Estaría genial Pero Lo que vamos a hacer Es sacrificarlo Ir con Teiki Y así ya Sacrificó Su invocación Te vale Termina En Tofeizu Escuadrón De todas maneras Podemos sacrificarlo Y destrozamos A Zubay Ciclón del cosmos Quitamos La última Carta Boom Uy Güey Vale Tiene todavía Una Esclusa Tiene todavía Una Esclusa Activamos Efecto Lo bueno Es que ya Con este Vamos a poder Hacer otro Synchro Podemos tirar A este Güey Y ahora si Podemos hacer Un Synchro Nivel 8 Entonces Aquí básicamente Ya vale Synchro Shokan El Güey Este Ogro Efecto De Daki Es para Moda Defensa Por si Las dudas Synchro Shokan La araña Efecto De Daki Según yo Si es Este Una Una Esclusa Vamos a ver El Tengu Tenemos Tenemos El Tengu Synchro Shokan Vamos a ver Creo que si La haga de una vez Para ya Asegurarla Yoko Efecto De Daki Vamos Vamos Oh No la hizo Vale Batalla Hablamos puesto En modo ataque Parece que no No era Ah vale Es una cadena LOL Va Terminamos turno Vamos a ver Que tiene Que puede hacer Ya le quitamos Su invocación Ya le quitamos El segundo Aleister No creo que si tiene Otro Aleister Digo más bien Era el mismo Aleister Carta boca abajo Vale Invocación De la Aleister Del Cementerio ¿Por qué no No cambió Algún vato A que fuera Ah claro Porque puede usar Los nuestros Lul Porga Trio Pues de verdad Que puede usar Los nuestros Invocación Tiene 3000 Aquí va a ser Lo malo Que nos va a poder Destronar A A Yoko Para aquí Perdón Mira Yoko Y bueno Este es el ejemplo De ¿Qué es Lo que nos puede Destronar Fácilmente Así como A los Shiranui Les hace Los destroza El Porgatrio Así también A este deck Lo destroza El Mayakashi Vale Porque no quiso Ganar en este turno Pero bueno Aquí ya podríamos Hacer Bueno No Ya tenemos Este Vale ¿Qué podemos Revivir? ¿Qué podemos Tirar? Más bien Lo que podemos hacer Es tirar La carta mágica Retorno Seleccionamos Una carta Seleccionamos Esta carta No No la agregamos A la mano La tiramos Al cementerio Ahora sí Activamos Efecto Invierno Mayakashi Podemos Regresar Cualquier Carta Selecciona Las cartas Del cementerio Quedas Desterrar Perdón Esto es Desterrar Podemos Desterrar Esta Y seleccionamos Un monstruo Mayakashi Vamos a Seleccionar A este Güey Lo va a poder Activar La carta Este No selecciona Así que Efecto Shiranui Solitario Sip Revivimos A este Güey Del destierro Gracias Por Desterrarlo Exclusa Vale Quitamos Esta Carta Entonces Lo que vamos a hacer Es esto Efecto Del zorro De las Nueve Colas Vamos a Quitar Este Güey Vamos a Quitar Este Güey Y ahora sí 1900 Podemos Todavía Sacar A otro Vato Pero No queremos Eso Vamos a dejarla así Ah no De todas maneras Tiene a La Leicester Si es cierto Se me ha olvidado Que tira La Leicester Vale GG Contra Unzane Si Veragón Es lo más seguro Vamos Segundo Si saca La trampa Es GG Lul Vale A más que nada Puedo usar Una de estas Cartas Por turno Si podemos usar Dos Podremos Tirar Al Milón Del cosmos Quita la carta Ya tiene Para Cyber Estilo Lo más que sí sirve El cyber Estilo en primer turno Porque si tiene una trampa Puede quitar a ese mono Y ya tiene Un material extra O sea tiene una carta extra Para poder Quitar Y creo que es del nivel 3 Si no mal recuerdo Entonces ya puede quitar A este güey Y puede quitar al Y aparte El pago De 1500 Yep Ya va a pegar Se tiene doble Cyber Cyber Style Yep Nivel 3 Entonces si ya tiene la trampa Listo What? Fusión de una vez Fusión de una buena vez Ah claro Con el apoyo Los destierra Cyber Endo Va Vamos a ver Que podemos hacer Lo bueno es Sacamos A este Pues necesitamos Tres copias Y dos copias de Yoko Para probabilidad Vamos a la Yoko Prismática Es decir Agregamos a la mano Yoko Efecto de este El modo de defensa Tiramos a Y vamos a tirar al tocino Y pues si No vamos a poder usar A la espada después Tocino Sincro Es activable La carta La araña Todo va subiendo El ataque De nuestros Vatos Voy a checar Oye puede que sea Un ciclón Eh De aquí Vale nada más Tres mil cien Tío tres mil seiscientos Perdón Ok Podríamos robar Una carta extra Una vez Robamos carta extra No nos sirve De nada Vale Terminamos turno Fíjense Va a salir Una buena carta Vamos a ver Que hace Fusión Sobrecargada Lul Y pues ya Todos los monstruos Que tienen En el En el destierro Justamente Le salió la carta Ah va a ser otro Quimatec Puede destruir Las cartas de magia Trampa Construye El retorno La verdad Nada más lo puse Por veiteo Lo bueno es que Sobrevivimos Perfecto Bueno tal vez Todavía falta ver Que tiene boca abajo Todavía falta ver Tiró Los dos protos Batalla No hace nada Porque dijo No Vas a Regresar otro vato Ahora sí Ahora sí Podemos Vamos primero a hacer ciclón Me da cosita Que es lo que tiene boca abajo Ciclón del cosmos Quitamos Entonces Lo que podemos hacer es esto Verificamos Y sacamos a otro wey Y luego podemos hacer El sincro Perfecto Acá este wey Vamos a sacar A La espada fantasma Vi una buena vez Vamos a hacer esto Quitamos a este wey Quitamos a este wey El foxy Activamos Desterramos Desterramos a Y lo que quería hacer Era desterrar a este wey O también desterrar a este wey Pero creo que ya no Entonces Desterramos a Pues sí Este wey Ahora va a ser Nuestro sincro Invocamos a este wey Invocamos a este wey Efecto de Yoko Desterramos a este wey Desterramos a este wey Desterramos a este wey Y listo Batalla Bum Y GG Vale Podíamos contra un ciberagón Pero aún así Estuvo un poco difícil esto La verdad es que Como vieron Contra los elementos No se puede Y contra muchos decks del meta No se puede Que igual Si nos hubieran atacado Hubiéramos ido hasta el nivel 3 Hubiéramos sobrevivido Pero sí Hubiéramos sacado Demasiados recursos Yo creo que sigue siendo mejor El deck de los Shiranuis puros Ante el deck de los Madakashi con Shiranuis Pero es muy posible Que Konami Por si acusemos Los Madakashi Al hacer una banlist Contra los Shiranuis Y también una banlist Contra todo el meta actual De hecho Es que seguro que los ciberalimentos Mueran en la siguiente banlist Así que Ya con eso Uno de los peores enemigos De los Shiranuis Y los Shiranuis Madakashi Son los ciberalimentos Se fuera a ir Y también Que los Shiranuis Ya no se jueguen tanto Y que tengas que estar Obligados a usar Madakashi y Shiranuis Para poder Seguirlos usando Pero bueno Esa es mi opinión Habrá que esperar A ver que es lo que pasa Díganme ustedes Que opinan en los comentarios Bueno en parte Eso es todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse Al canal Y nos vemos En la próxima Bye Víaz Víaz Kis 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 Kis